¿Qué tal hermanos? El día de hoy vamos a conocer la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor. Cuenta la historia que en el antiguo, es una devoción mariana más antigua que podemos conocer, que se promulgó en el siglo IV. Nos dice que un matrimonio anciano, al no tener hijos, no sabía cómo administrar sus bienes ya después de morir. Entonces lo que ellos querían hacer era que sus bienes se administraran correctamente. Entonces le pidieron a la Virgen María que les diera una señal. Entonces la Virgen María se les presenta en sueños y ella les dice que le construyeran una iglesia, que ella les iba a indicar el lugar. El 5 de agosto del año 358 se produjo una nevada en el monte Esquilino. Allí se dibujó la estructura de cómo iba a ser el templo. Esa nevada se dio en tiempos en que hacía mucho calor. Entonces comprendieron de que ahí se tenía que hacer el templo de la Virgen María. En el cual también el Papa, en ese entonces, el Papa Sixto III, también tuvo ese mismo sueño. En el cual pues dio él también su autorización y también junto con el matrimonio y con el Papa construyeron ese templo. Y fue nombrado el Santuario de Nagyore. Bueno, después el templo pues fue olvidado. Y ya también con el Papa Sixto III en el año 434 volvió a reiniciar pues ese templo. Lo volvió a levantar y como siempre pues fue dedicada a la Santísima Virgen en el cual en ese mismo año del concilio de Éfeso, en el año 431, María fue nombrada Madre de Dios. Se le nombró la Basílica de Santa María la Mayor. Y fue así como surgió pues esta devoción desde el siglo IV. Que entonces la conocen, en ese tiempo la conocieron como Santa María de las Nieves. ¿Por qué? Por la nevada que hubo en ese día 5 de agosto del año 358. Fue inolvidable. Hoy la recuerdan esa nevada y también a esa primera iglesia con pétalos de rosas blancas. Y esa devoción principalmente se realiza en Latinoamérica, España, Italia y Portugal. Es ahí donde tiene más esa devoción mariana. Es así como conocemos hermanos pues la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor. Muchas veces la desconocemos su historia, pero es bonito pues recordar este momento. Pues Santa María ruega por nosotros.